Una convocatoria, la artista payanesa Laura Gómez nos deleitó con esa foto. ¿Por qué fue escogida o por qué nos llamó la atención? Porque es una foto, históricamente, en los últimos 80 o 100 años la foto ha sido de alguna imagen en procesión. Todas las procesiones de Popayán, excepto el Domingo Ramón, una procesión nocturna. Entonces tener una foto de día con el velo sobre la cara de la Virgen poniendo el misterio, poniendo, pues llega el viernes santo, entonces su hijo va a morir, el dolor que va sintiendo. Entonces nos llamó la atención por muchas cosas, se ve como en, así como Paco, el símbolo del carguero que es la alcayate en la parte superior. Esa imagen, la única, 10 minutos que está en la calle de día, es, esa imagen permanece aquí en la junta y va a Santo Domingo donde la arman y participa en procesión. Entonces nos llamó la atención porque, o sea, de 5 minutos que permanece en la calle, haber escogido Laura Gómez, la fotógrafa, ese momento, con el fondo blanco de esa doble altura, con la alcayata, nos parecieron muchos ingredientes necesarios para que fuera divulgada, para que Colombia y el mundo la conocieran. ¿Hubo más fotografías y tuvieron que elegir? Sí, normalmente se convoca, pues en la página web, normalmente puede escribirse entre 30 y 40, no solo fotografías, dibujos, cuadros, todas las artes, digamos, nosotros no nos ceñimos que tenga que ser una foto. Ha habido años, como pueden ver aquí, a plumillas, otras ha habido al óleo, este año pues se escogió una foto y vuelve por primera vez diurna y no nocturna. En particular, se escogen las 10 mejores y así hace una convocatoria en la página web y a través de ellas se escoge la mejor foto. Y aquí está la madre de la fotógrafa, que podrían entrevistarla también, de Laura Gómez, quien fue escogida y pues obviamente es lo que tenemos hoy en el día de la ficha. Bueno, hablemos también del video que ya comenzó a circular en canales de televisión y en redes sociales. Claro, esta mañana lo quisimos poner porque obviamente para el mundo católico, el miércoles de ceniza, pues no hay que explicarlo mucho. La cuaresma, el retiro de Jesús al desierto y con esto, yo siempre digo, es como que las campanas anuncian que los grandes días están por llegar. Entonces, históricamente, en los últimos años hemos tratado de que con este día se lance la ficha. Muchas veces no se ha podido porque no hemos conseguido los recursos suficientes para el patrocinio y para la Junta, pues el patrocinio de la ficha es un rubro bastante importante porque es algo muy curioso, pero la ciudad se lucra esta semana, el impacto económico lo reciben los restaurantes, los hoteles, mientras que todo lo que la Junta recoge durante un año con el aporte de los cargueros, porque el que carga aporta plata, la asahumadora aporta plata, el regidor aporta plata, para hacer las procesiones, entonces con esos dineros lo hacemos, entonces mientras no tengamos todos los rubros, pues no lo podemos lanzar. Este año, afortunadamente, hicimos el esfuerzo y es lo que hoy tenemos, que fue el lanzamiento de los tres afiches. Bueno, presidente, por otra parte, dentro de esa cuaresma están los preparativos para el pregón. ¿Cómo está establecido para este año? El juez del pregón, claro, este año el pregonero es un sacerdote que tiene una particularidad, el archivo o la biblioteca privada del Arquidioces de Hipopayán, según los especialistas, es una de las bibliotecas más importantes de Latinoamérica, por no decir la más importante. La persona que logró sacar las fichas, escanear, hacer inventario de los libros, que además ha sacado un par de libros de la historia, de las imágenes y la iconografía que llegó de España, Italia, de Francia, que además participan en procesiones, fue este sacerdote que era párroco de Belén y él va a ser el pregonero y nos va a describir desde la parte religiosa cómo ven una tradición laica con toda esa arte y la tradición de un pueblo involucradas en la calle. ¿Cuáles son las novedades para este año en Semana Santa? A ver, eso me lo preguntan todos los años y lo curioso es esto. Cuando logramos que la UNESCO, que además era el único rito católico que tenía el sello UNESCO, nos comprometimos, somos unos salvaguardas que no debe haber elementos nuevos en las personas. Aquí es al contrario. Todo el mundo en todas las actividades trata de sacar algo nuevo e innovar. No. Aquí lo que hace la Junta en las labores es mantener y preservar una tradición de 430 años, que obviamente ha tenido sus detalles, yo digo que no, pero la idea es que es el lenguaje iconográfico propio, que uno al ver un paso de Popayán dice, esto es Popayán, se preserva. Aquí es al contrario. La tarea de la Junta es no dejar que mucha gente de buena fe trata de cambiar, de innovar en los pasos, no se logre. ¿El Gobierno Nacional cómo está apoyando en la difusión publicitaria de Semana Santa? No, por ahora pues ustedes, los medios, son los que nos ayudan. El Ministerio de Cultura nos ayuda con unos dineros que se llaman Año a Año Concertación y la Alcaldía con el apoyo para hacer las procesiones.